No se burlen, yo sé que mi mamá lo hizo con intención de risa, ¿no? Pero... Me contó Ale, mi novia, ¿ok? Que cuando ella vino, creo que fue hace tres semanas, ¿no? La vez que vino, y yo me quedé aquí con ustedes y ella se quedó con mi mamá hablando en la sala. Mi mamá le dijo que... le preguntó que por qué hablaba yo mucho de Perú, ¿no? Y no sé qué. Y que si tenía mucho público peruano, ¿no? Y mi novia le dijo que sí. Y mi mamá dijo que... que si soy como el Justin Bieber peruano. No veis, no veis. O sea, literalmente le dijo a Ale que... que si yo soy como el Justin Bieber peruano. A la mierda, man. Oh, mames. Mamá, soy transperuano. Le voy a decir así, chas. Le voy a decir, mamá, soy transperuano. No, no veis, dijo eso. Entonces, obviamente dijo Ale que ella, pues, se empezó a cagar de risa, ¿no? O sea, mi mamá se empezó a reír y pues ella también. Yo creo que lo dijo con sarcasmo. No creo que lo haya dicho de verdad, pero... Igual me preocupa. Que hablando de público peruano... No sé si hayan visto esto de mis streams. No sé si hayan visto.